Sí, hubo una jornada muy difícil porque el calor, mucho calor y también la carretera llena de repechos y al final no se nos dieron las cosas porque nos han dado poco espacio en la fuga tal vez se tenía la esperanza de que nos dieran un poco más de espacio y lograr luchar por la victoria de etapa bueno, pues un poco difícil también porque dentro de la fuga había un corredor que estaba muy cerca en la general Bueno, pues pensé que ya todo se iba a acabar pero logré pasar unos 10 kilómetros planos donde perdí mucho tiempo respecto a ellos y gracias a Dios otra subida donde los pude alcanzar Sí, claro que sí, tenía que darlo todo porque ya estaba ahí y no podía quedar mal ya tenía digamos la responsabilidad de todo mi equipo, de todos mis colegas que habíamos trabajado por esto por buscar la fuga y ya estando allí tenía que darlo todo para entrar Un buen resultado para la escuadra pero algo para la Colombia Claro que sí, bueno un resultado más grandioso sería cuando ganemos una etapa yo creo que vamos por buen camino, seguiremos probando y esperamos que se nos dé Mañana se puede probar o contigo o con cualquier otro Bueno, mañana yo creo que estaré un poco cansado, esperemos recuperar un poco además que la subida es bastante dura tenemos creo que a Rodolfo Torres que puede estar allí con los mejores No, 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 no